Tu máximo respeto para el mismo D en Oreo, ya tu sabes, estás aquí con el mismo Romantic Style. It's getting good on. Comemigo Oreo. Bless. Get up, get up, baby. Get up, get up, get up, get up. Get up. Get up, baby. Get up. ¡Suscríbete al canal! 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 Can't you see, 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 that I can't live without you, that my life is going down, why are you not leaving with me, oh baby, you make me feel so dumb, oh yeah. Hoy, hoy, hoy desperté Yo desperté Tanto vueltas en mi cama 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 ¿Sabes cuántas veces encerran ahí por aquí? Para alejarme de ti Si hayos todo me persigues Donde quiera que yo vuelva me persigues Por más que yo trato, por más que lo intento, no lo voy a escapar de mí Siento tantas cosas por alejarme de ti El patrón Y es que mi cama vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti Y es que mi cama vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti Y es que mi cama vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La nena no se compara, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta si mueve La nena no se compara, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta si mueve Baila, 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 Vamos a gustar, baila, baila esas cumbias mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, 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 baila Vamos a bailar Baila, 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 baila Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tengo locura Por un volo congad Vamos a bailar No crees que no haré una persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz Una vez más Que tengas que empezar desde cero solo pa' que 3000 Que tengas que empezar desde cero solo pa' que 3000 Ese tiempo se hace Yo no siquiera Donde no olvidaste Estanco je Trato de olvidarte esta noche como debió de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo